Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Iván Duque gana en primera vuelta en las elecciones presidenciales Colombia 2018. Así quedaron los resultados electorales en los departamentos de Boyacá y Casanare. El programa de alimentación escolar es una realidad para las instituciones educativas de Yopal. Kits escolares e implementos deportivos para los niños del municipio de Soatá. Gobernador de Casanare comprometido con la comunidad del barrio Villaflor de Yopal. La administración municipal de Susacón sigue comprometida al servicio de la comunidad. Campaña de acción social Vitaminas para la felicidad llegó hasta el municipio de Resetor, Casanare. Gobernador de Boyacá continúa con la campaña Futuro sobre ruedas. La administración municipal de Yopal se compromete con obras de mantenimiento vial en la vereda Tizagá. El embajador de Francia en Colombia visitó el departamento de Boyacá. Treinta familias beneficiadas con la Alianza de Producción y Comercialización de Cachama y Mojarra. El Real Madrid reafirma su hegemonía en Europa. Doscientas hectáreas de tierra para beneficio de los productores de palma de aceite. La gobernación de Casanare entrega implementos hospitalarios al servicio de la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El candidato presidencial por el partido Centro Democrático Iván Duque se impuso este domingo en las elecciones en Colombia con el 39,11% de los votos y deberá enfrentarse en segunda vuelta con el izquierdista Gustavo Petro, ya que no superó el umbral necesario. Según datos oficiales del 99,46% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Petro, candidato del Movimiento Colombia Humana, se ubicó en el segundo lugar con el 25,10% de los votos, logrando así superar a Sergio Fajardo y hacerse un lugar en la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 17 de junio. La participación alcanzó en tanto el 53,21%, muy superior al 40,65% logrado en la primera vuelta de las elecciones 2014. Fajardo, de Compromiso Ciudadano, obtuvo por su parte el tercer lugar con el 23,76% de los votos, quedando afuera de la carrera presidencial. De esta manera, Duque, quien cuenta con el apoyo del exmandatario Álvaro Uribe, enfrentando al presidente saliente Juan Manuel Santos, podría convertirse así en el jefe de Estado más joven de la historia del país con sus 42 años, si supera a Petro en tres semanas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado domingo se llevó a cabo la jornada electoral para la presidencia de Colombia, evento que se realizó de manera limpia y transparente en todas las regiones del país, dando como ganador en esta primera vuelta al candidato Iván Duque. Entre tanto, en el departamento de Casanare, con 801 mesas instaladas y con un total de 276.164 ciudadanos habilitados para votar, solamente el 65,52% de ellos ejerció su derecho al voto. En este departamento se vio como ganador al candidato Iván Duque por el Partido Centro Democrático, con un total de 107.131 votos correspondientes al 60,25% del total de los sufragantes. Seguido por Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, con 38.047 votos correspondientes al 21,59% del total de los sufragantes. En tercer lugar, se ubica el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien obtuvo un total de 23.130 votos correspondientes al 13% del total de los sufragantes. Y en el cuarto lugar, Germán Vargas Lleras del Cambio Radical, quien obtuvo 3.445 votos correspondientes al 1,93% del total de los ciudadanos habilitados para votar. Asimismo, en el departamento de Boyacá, con un total de 2.622 mesas instaladas y 944.530 ciudadanos habilitados para votar, únicamente el 59,38% de ellos ejerció su derecho al voto, dejando en primer lugar al candidato por el Centro Democrático, Iván Duque. De esta manera, este candidato recibe 225.146 votos correspondientes al 40,81% del total de los sufragantes. En segundo lugar, se ubica el candidato Sergio Fajardo de la Coalición Colombia, con un total de 148.029 votos correspondientes al 26,83% del total de los sufragantes. En el tercer lugar, se ubica el candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana, con un total de votos de 122.686, correspondientes al 22,24% del total de los ciudadanos habilitados para votar. Y en el cuarto lugar, se ubica el candidato Germán Vargas Lleras del Cambio Radical, con un total de 29.967 votos, correspondientes al 5,43% del total de los sufragantes. De esta manera, culmina la jornada electoral en los departamentos de Boyacá y Casanare, dejando como resultado para la segunda vuelta a los candidatos Iván Duque por el Centro Democrático y al candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana, que se disputará en la presidencia de Colombia el próximo 17 de junio. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, visitó el colegio Braulio González, en su sede Simón Bolívar. Con el fin de comunicar la grata noticia de que el PAE, Programa de Alimentación Escolar, comenzará a regir a partir de ahora en los colegios de Yopal hasta diciembre del presente año. Comienzan a entregarse 10.000 raciones diarias, 10.000 niños de Yopal. Realmente no alcanza para todos, pero con el dinero disponible vamos de acá hasta el 22 de diciembre, asegurado el programa. Por fin, ha sido una lucha, una cosa muy complicada, pero aquí estamos demostrando que Yopal tiene arreglo, que poniéndole optimismo las cosas van enderezando. Es la actitud que todos debemos tener. Así que yo los invito a conocer el comedor, a saludar a los niños, a la secretaria, para explicarles un poco más cómo funciona. ¡Muy contentos de ponerle un poco más de un poco más de un poco más de un poco más de un poco más! Poder arrancar el programa de alimentación escolar en la sede Simón Bolívar del Cabrio González. De igual manera se está comenzando en las 87 sedes de las 24 instituciones educativas. Se tiene planeado dar 10.000 raciones diarias a todos los niños por 7 meses. El contrato arrancando el día de ayer va hasta el 22 de diciembre. Está garantizada la alimentación escolar para lo que resta del año. Nos acompaña igualmente el concejal de la educación, el licenciado Juan Vicente Nieves, gran compañero en esta causa, defensor de los estudiantes, del magisterio, de los docentes, de la educación en general. Una gran satisfacción de poderle cumplir a los niños. Sabemos que esto era una necesidad muy sentida, pero con diferentes problemas no se había podido ofrestar el servicio. Pero aspiramos que ya corregir a la casa, organizar a la casa, de aquí en adelante podamos garantizarle a los niños la alimentación escolar. Eso es fundamental. Nos parece que es un logro más de la administración, muy positivo, que lo que se ha venido planteando se está cumpliendo. Entonces, señor alcalde, lo felicito por ese esfuerzo que ha venido haciendo, contiéndolo a los niños, que es lo más valioso que tiene el municipio y el departamento. Yo les reitero, ha habido dificultades. No comenzamos como hubiéramos deseado hace ya meses, pero se están sorteando esas dificultades, estamos acondicionando todo para que la canasta educativa completa, el transporte escolar, la atención a los estudiantes con algún tipo de discapacidad, todo lo que comprende la atención para nuestros niños, en las instituciones educativas, esté garantizado. Así es que, bueno, el reto todavía está por delante, pero creo que con el paso del tiempo estamos superando esos obstáculos y ratificando nuestro propósito. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones, el mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Juntos Transformando la Región alista tus residuos de envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, bombillas y tubos fluorescentes, computadores y periféricos, pilas usadas, baterías, plomo ácido de vehículos y motos, neveras, lavadores, hornos microondas, aires acondicionados y llantas usadas desde RIN 13 hasta 22.5. Para entregarlas en la jornada de recolección que realizaremos con los programas post-consumo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018 en las antiguas instalaciones de Lirema, ubicada en la antigua vía Paipa número 5380, contigua a la sede principal de Corpo Boyacá en Tunja. Corpidas Cullida Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás, ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las finales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Apitos, no utilicen el celular cuando manejen. Ponte se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Apito, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La alcaldesa del municipio de Soatá, Lisset Carolina Torres Machengo, a través de juegos y actividades lúdico-recreativas, logró traer alegría a cientos de niños pertenecientes a las comunidades de La Chorrera, Santa Marta, El Seibo y La Jamonera. Gracias a la gestión realizada con la Embajada de Emiratos Árabes, se logró la donación de kits escolares e implementos deportivos que ayudarán a los niños en el desarrollo de sus actividades escolares y la destreza en sus deportes favoritos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, se comprometió con la comunidad del barrio Villaflor del municipio de Llopal, garantizando escenarios de esparcimiento e integración familiar que beneficiarán a más de 5.000 habitantes de este sector. Hacemos buenas obras. ¡Hacemos buenas obras! En Llopal hacemos buenas obras. Casanare pasó de palabras a hechos. El hombre del sombrero fijó su mirada para beneficiar de primera mano a las comunidades de Llopal. Sorprendida, no esperaba esta hora, no esperaba esta cancha aquí cerca de mi casa. Pronto disfrutarán de la placa polideportiva cubierta a más de 5.000 yopaleños, una obra planeada con paso firme para la práctica deportiva y aprovechamiento del tiempo libre. En un tiempo récord de construcción, generamos empleos para 29 familias del sector. Gracias a la gobernador que nos dio esta oportunidad, que él mismo vino aquí al otro estadio de allí de Villaflor, tuvimos la reunión ahí con él, y él nos explicó que el trabajo era para Villaflor 1 y Villaflor 2. El sistema de que contraten el personal de la misma obra lo veo pues muy bien. Porque para construir buenas obras, nuestro gobierno tiene claro que necesita la honestidad y mano de obra de nuestra propia comunidad. Agradecemos al señor gobernador, Josué Alirio Barrera, que ha sido un gran líder aquí en el departamento del Casanare, y mil gracias por haberme dado esta oportunidad. Con una inversión de 630 millones de pesos en Casanare, hacemos buenas obras. ¡Hacemos buenas obras! El alcalde de Susacón, el arquitecto Jairo Alonso Rincón Quintana, dando cumplimiento al plan de desarrollo, ha venido ejecutando una serie de obras con el fin de beneficiar a la población más vulnerable. Es así que ha entregado viviendas de interés social para las familias necesitadas en las veredas del municipio, y al mismo tiempo ha mejorado las vías de acceso a cada una de las veredas, con la construcción de placa huellas para facilitar el desplazamiento entre el casco urbano y el sector veredal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Suscríbete! 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 Se atendió también con los servicios del Instituto de Deportes! Aquí está la Secretaría de Planeación, de Desarrollo Económico, de Educación, prácticamente todo el gabinete de la Administración Municipal por primera vez en Tizaca, acompañados de un diputado de Casanare, que es el diputado Felipe Becerra, de un representante a la Cámara Electo, el representante César Zorro, de nuestros concejales, seis concejales de Iopal, con el anfitrión que por supuesto es el concejal Freddy Corredor, en fin, una comitiva que me llena de orgullo, gente que está demostrando que Yopal vale la pena, que tiene arreglo y además una comunidad con una gratitud, con una entereza y con una capacidad de resistir todo el abandono de tanto tiempo que francamente es admirable. Me siento orgulloso de estar acá y de decirles que vamos a entregar la vía. ¡Vamos a entregar la vía para avanzar! 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacán Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacán. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacán. Juntos transformando la región, alista tus residuos de envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, bombillas y tubos fluorescentes, computadores y periféricos, pilas usadas, baterías, plomo ácido de vehículos y motos, neveras, lavadores, hornos microondas, aires acondicionados y llantas usadas desde RIN 13 hasta 22.5. Para entregarlas en la jornada de recolección que realizaremos con los programas post-consumo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018 en las antiguas instalaciones del IDEMA, ubicada en la antigua vía Paipa número 5380, contigua a la sede principal de Corpo Boyacá en Tunja. Corpida Azulita Usa siempre casco cuando montes bicicleta Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás, ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más Respeta las señales de tránsito Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen Porque se lleven las vías Los peatones por la cera van y los autos deben parar Rapito, el telete, el teletruo, el teletrua Feliz mes de los niños Les desea a Lisboa El embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, visitó el departamento de Boyacá y se comprometió firmemente con la inversión en el departamento, con el fin de fortalecer los lazos de cooperación por el desarrollo sostenible, el crecimiento verde y la mitigación y adaptación al cambio climático. Es mi primera visita a Boyacá desde que tomé posesión como nuevo embajador de Francia en Colombia y hay una cooperación muy antigua en realidad entre Boyacá y Francia, unos lazos muy estrechos, estuvo el señor gobernador allá en el Tour de Francia, obviamente el mejor embajador de Boyacá en Francia es Nairo Quintana. Tuvimos la posibilidad de hablar con Nairo al teléfono esta mañana y le deseamos toda la suerte para la próxima edición del Tour de Francia. Y queríamos con el gobernador repasar temas de cooperación, temas de medio ambiente, temas agropecuarios, de educación rural, de explotación petrolera responsable, en fin, muchos temas de cooperación. Bueno, en los últimos años hemos apoyado a través de la Agencia Francesa de Desarrollo todo el tema de la gestión de agua en la laguna de Tota, entonces acordamos con el señor gobernador reunirnos allá en unas semanas para dar un poco a conocer los resultados de esta cooperación y ver cómo en las próximas semanas, cómo concretar los temas que hemos discutido el día de hoy, pues para poder profundizar esa cooperación. Este compromiso lo ratificó y dio a conocer luego de un encuentro con el mandatario de los boyacenses, quien recibió con gran aceptación su iniciativa con el objeto de contribuir en la conservación y protección del medio ambiente en esta región del país. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el municipio de Maní, departamento de Casanare, en cabeza del secretario de Agricultura Departamental Camilo Montagut Fernández, se llevó a cabo la implementación de la Alianza Producción y Comercialización de Cachama y Mojarra. Esta alianza tendrá una valorización estimada de 574.489.000 pesos, donde se vieron beneficiados 30 familias pertenecientes a la Asociación Agromanipés. Para esta iniciativa se entregarán 30 sistemas de aireación, 60 hultos de caldo lomita, equipos para la medición de la calidad del agua, 1.045 hultos de alimento concentrado, adecuación de estanques, 72.000 alevinos certificados, tanques PVC de 1.000 litros, malla antipájaro y guantes de protección. Esta alianza pretende apoyar y fortalecer el trabajo de los piscicultores de la zona, que contarán con acompañamiento técnico y socioempresarial, con el fin de garantizar un buen funcionamiento y comercialización. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En una definición que se guardó todas las emociones para la segunda mitad, el conjunto español superó tres goles por uno a Liverpool en el Estadio Olímpico de Kiev, y se consagró campeón del principal certamen de clubes de Europa por tercera vez consecutiva. A los seis minutos del complemento, el francés Karim Benzema aprovechó un error del arquero alemán Lórez Carius y abrió el marcador. El elenco inglés reaccionó rápidamente e igualó a través de Sadio Mané, pero el recién ingresado Gareth Bale volvió a poner en ventaja al equipo merengue con un espectacular chileno. Sobre cierres del encuentro y con otra increíble falla, el arquero de Liverpool sentenció la historia. Un remate lejano del galés se escurrió entre las manos de Carius y selló el 3-1 final. Con esto, el Real Madrid levantó su tercera Champions consecutiva y agiganta su historia. En el marco del proyecto de fortalecimiento del eslabón de producción de cadenas agrícolas, la Gobernación de Casanare realizó la presentación de los beneficiarios del proyecto para la adecuación de 200 hectáreas de cultivos de palma de pequeños productores del departamento. Camilo Montagut Fernández, secretario de Agricultura Departamental, quien viene gestionando labores con la cadena agrícola de palma y el desarrollo rural, asegura que con la adecuación de 2 hectáreas de tierra por agricultor, se verán beneficiados 100 pequeños pamicultores del departamento pertenecientes a los municipios de Villanueva, Monterrey, Tauramena, Maní, Aguazul, Yopal, San Luis de Palenque y Orocue. Con la puesta en marcha a este proyecto, se hará entrega de insumos, acompañamiento y asistencia técnica, con lo que se pretende también adecuar y mejorar la calidad de los suelos a través de prácticas e implementos agrícolas, nutrición y fertilización, sanidad vegetal, la cosecha y el beneficio del fruto de la palma de aceite. Con el fin de mejorar la atención de los usuarios casanareños en el servicio de la salud y garantizar el acceso adecuado y oportuno a estos servicios que prestan dichas entidades, la Administración Departamental de Casanare, en convenio con Red Salud Casanare, realizaron la entrega parcial de equipos biomédicos y mobiliarios hospitalarios para el Hospital Local de Paz de Ariporo, que se estima que tendría una valorización alrededor de los 642 millones de pesos. Desde el Lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Iván Duque gana en primera vuelta en las elecciones presidenciales Colombia 2018. Así quedaron los resultados electorales en los departamentos de Boyacá y Casanare. El programa de alimentación escolar es una realidad para las instituciones educativas de Yopal. Kids escolares e implementos deportivos para los niños del municipio de Soatá. Gobernador de Casanare comprometido con la comunidad del barrio Villaflor de Yopal. La administración municipal de Susacón sigue comprometida al servicio de la comunidad. Campaña de acción social Vitaminas para la felicidad llegó hasta el municipio de Resetor, Casanare. Gobernador de Boyacá continúa con la campaña Futuro sobre Ruedas. La administración municipal de Yopal se compromete con obras de mantenimiento vial en la vereda Tizagá. El embajador de Francia en Colombia visitó el departamento de Boyacá. 30 familias beneficiadas con la Alianza de Producción y Comercialización de Cachama y Mojarra. El Real Madrid reafirma su hegemonía en Europa. 200 hectáreas de tierra para beneficio de los productores de palma de aceite. La gobernación de Casanare entrega implementos hospitalarios al servicio de la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare. La unidad de张quados aート. La unidad de curiousidad. La unidad de construcción de Bob Cachama y Mojarra. La unidad de Pentaya. La unidad de los clientes a ejecutarse a la forma虚 senenta ahora. La unidad de las elecciones vecinas que están fuera de entero.